En esta marcha fueron protagonistas las mujeres que son madres, esposas, hermanas y amigas de los policías. Ellas mandan un mensaje en contra del plan pistola. El que no se mueve, no se escucha. Ánimo mis policías, no más silencio. Este y otros mensajes fueron vistos durante esta protesta pacífica. A través de los medios de comunicación y las redes sociales nos dimos cuenta de la crueldad de las bandas criminales contra la policía, los están masacrando y el Estado no se ha pronunciado, no ha manifestado tan siquiera el deber de un pésame. Tatiana Osorno manifestó su tristeza al haber perdido a su hermano el año pasado, quien falleció mientras prestaba el servicio. No queremos más policías muertos. Este es mi hermano, Nelson Andrés Osorno, que fue asesinado en Saravena, Arauca, en diciembre. No queremos más policías muertos, no más plan pistola. Queremos un salario digno para todos los policías, no más acoso laboral por parte de sus superiores. Este grupo de mujeres manifestaron su temor frente a la seguridad de sus parientes. Este recorrido finalizó en el Parque de las Luces.